Es increíble lo que ella está haciendo, manchando mi honra, mi honra, y eso no tiene perdón. Yuliana Rengifo explota en vivo contra Magali. Estás ardida, no superas que estuve con tu notario. Yuliana Rengifo aseguró que Magali Medina le da vergüenza por intentar mancillar el honor de una mujer. Esto luego que Magali TV la firme difundiera su empay besando a un notario casado. La cumbiambera se presentó en vivo en el programa de Amor y Fuego, donde llevó pruebas para dejar en claro que Paul Pineda, el notario pocaipino con quien se le vincula, está totalmente separado de su esposa. Estoy cansada de que Magali siga insistiendo y persiguiendo, no sé qué cosa tiene conmigo. Me está persiguiendo, yo lo sé. A ella no le importa su patrimonio, que su marido también es notario, con tal de vender morbo. Es increíble lo que ella está haciendo, manchando mi honra y eso no tiene perdón, dijo. En esa línea, Yuliana Rengifo advirtió que continuará defendiendo su honorabilidad como mujer, pese a que la hurraca la tiene entre ceja y ceja por haber mantenido una relación con su esposo Alfredo Zambrano, quien también es notario. Soy madre y una mujer soltera, acá no estamos hablando de santas, pero nunca me he metido en una relación. No soy de destruir un hogar. Soy una mujer que tiene valores y a mí me da vergüenza Magali, te lo digo en tu cara. Que estés tratando de manchar mi honra porque estás ardida, no superas que estuve con tu notario. En otro momento, Yuliana Rengifo le propuso a Magali Medina conversar directamente, cara a cara, para aclarar algunos puntos. Basta, quieres ser directa, entonces podemos conversarlo, pero por favor, deja de estar mancillando mi honra como mujer. Yo no soy Melissa Paredes que me quedo callada, no tengo rabo de paja, absolutamente, no tengo vicio alguno. Escuchemos el audio completo. Ya está aquí la más buscada, la más pedida. Y no sabemos... La notarizada. La notarizada. A ver, Yuliana Rengifo, bienvenida. Hola. Gracias por estar aquí. Rodrigo, Gigi, buenas tardes a toda tu gente maravillosa que te ve. Bueno, aquí para aclarar las cosas, como debe de ser, con pruebas, le he dado audio a tu gente de acá de producción, porque las cosas se hablan de verdad, con pruebas en mano. Entonces, yo estoy cansada de que Magali siga insistiendo, persiguiéndome, no sé qué cosa tiene conmigo. Pero, Juliana, ¿por qué irte persiguiéndote? Porque me están, porque yo sé que me están persiguiendo, este, peluchín. Yo lo sé. Yo lo sé, por supuesto. Bueno, si no lo hubieran tenido. Bueno, de alguna manera, si no lo hubieran tenido las imágenes. Pero fueron a un lugar público, ¿no? Fue a un lugar público. A la aire libre. Aparte, ella misma lo ha dicho, ¿no? Esto requiere de seguimiento, de mucha paciencia, de años de esfuerzo y varias maestrías. A ella no le importa su matrimonio, no le importa que su marido también es notario, con tal de vender morbo. Esa parte, esa parte me sorprende. O sea, es increíble lo que ella está haciendo, manchando mi honra, mi honra, y eso no tiene perdón. No soy madre, tampoco soy una santa, soy una mujer soltera. Entonces, acá no estamos hablando de santas, de nada por el estilo, pero nunca me he metido en una relación, no soy de destruir un hogar. O sea, soy una mujer realmente que tiene valores. Y a mí me da vergüenza, Magali, ¿sí? Te lo digo en tu cara, que estés tratando de manchar mi honra. ¿Por qué? ¿Porque estás ardida? ¿Porque no lo superas que estuve con el notario, con tu notario? O sea, basta, basta. ¿Quieres ser directa? Pues entonces, vamos. Podemos conversarlo, no hay problema. Pero, por favor, deja de estar mancillando mi honra como mujer. Tú, que te jactas tanto de mujer. Ay, que la mujer, o sea, por si acaso yo no soy Melissa Paredes, que me quedo callada. Yo no tengo rabo de paja, absolutamente. No tengo vicio alguno. Así que, por favor, vamos a sacar las cosas en claro. Porque ya le di a tu producción, le he dado pruebas. Le has dado pruebas que... Autorizadas, así es. Autorizadas, notarizadas, legalizadas. Notarialmente. Ahora, tú tienes delirio, ¿no? Un poco así, debilidad, debilidad por los notarios. Por los sellos, por los sellos. ¿Qué pasa con el tampón? Chicos, son cosas de la vida, son cosas de la vida. Yo me puedo salir... ¿Me pides patrones? Yo puedo salir con, no sé, con un enfermero, con lo que sea. Yo soy una mujer soltera. A mí nadie me mantiene, yo trabajo. O sea, no entiendo el por qué es el que me persigue y quiere dar información. Si bien es cierto, transversarla para hacerme quedar mal. O sea, y hay pruebas. Así que, más adelante, yo creo que usted también va a hacer... Tú acabas de decir algo de que no puedes creer que usted, utilizando el tema para el morbo de su show. Para ver el morbo. Es lo que ella vende. O sea, lo que tanto critica a ella y lo que si lo hubiese hecho, la parencela la estaría poniendo a parir, claramente, ¿no? Y desgraciadamente... Pero ella le ha echado la culpa a la prensa. Ah, sí. Se ha limblado las manos. Esta promo la hizo la prensa. Esas cosas que colgaba y... Pero sí que el notario, casado... ¿No? Esa confusión la generaron los otros. No ella y su equipo, no. Eso muy aparte de que tú sepas que era casado, no que sucede la parte de Juliana. No puedes tirar la piedra y esconder la mano. Ella tiene que hacerse responsable de lo que dice en un programa. Señal abierta. Y donde tiene mucha gente que la sigue, es una líder de opinión y no puede ser justo que manche mi honra de esa forma. No lo voy a permitir. Bueno, ya la viste. Que maneje la información de una manera a su nivel de ella bajo total, ¿no? Porque realmente es mentira. O sea, porque no cuenta la verdad. La verdad, bueno, tu verdad la vamos a conocer en breve y ya la has visto. No hace falta que agregue nada. Esta indignada ha venido a... Con pruebas, con mensajes, con imágenes, con testimonio, para dar su versión. Así que, más adelante, Juliana Rangipo ya está aquí. Ahí vaya a estar, chico. Y vamos a hacerle todas las preguntas que todos queremos hacer. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado. No te pierdas de nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.